Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida al conferencista, el doctor Alexis López Tapia, la revolución molecular disipada. El doctor Alexis es entomólogo, investigador científico e histórico de estudios periodísticos, de electrónica, informática y lenguas clásicas. Cada que tenemos una entrevista con él, le preguntamos el qué es y de verdad su hoja de vida siempre es muy larga. Como analista político, ha venido estudiando el proceso insurreccional chileno desde el año 2000, con numerosos trabajos hasta ahora. De amplio conocimiento internacional, ha profundizado sus estudios sobre la guerra psicológica revolucionaria y hoy abordará lo que ha denominado la revolución molecular disipada. En una entrevista que tuvimos con él en una reunión virtual, él nos avisó a ustedes las elecciones a la presidencia se las va a ganar Petro. Y fuimos muchos los que le dijimos que eso no iba a pasar en Colombia y él no lo advirtió, eso les va a pasar. Entonces, escuchémoslo y bienvenido doctora Alexis Tapias, que viene desde muy lejos para hablarnos. Recuerden que les van a pasar unas hojitas para que vayan escribiendo sus preguntas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Y yo estoy muy contento de volver a esta Colombia que cada vez conozco más y comprendo menos. Así que voy a tratar de contar un poco, no tan solo algo que ya aquí ha sido bien debatido y donde, por supuesto, había una enorme cantidad de producción académica y no académica, que es el modelo de revolución molecular disipada, sino a traerle un par de buenas noticias, a tratar de levantarle un poquito el ánimo y a tratar de decirles que incluso en la noche más oscura a veces aparecen estrellas que dicen hacia dónde está el horizonte y el destino. Voy a partir por lo más sencillo, revolución molecular disipada. Tengo un profesor de politología, el doctor Luis Heineke Scott, titulado dos veces en Taiwán, otra en China, además con experiencia durante la invasión rusa-soviética a Afganistán, que ha venido estudiando el proceso insurreccional revolucionario en América en general durante 40 años. Yo empecé a trabajar con él hace unos 25 años atrás. Y el año 2003 publiqué un primer trabajo que hoy día se transformó casi en un clásico, yo diría, que es la deconstrucción, donde adelanté el proceso de deconstrucción que ha venido viviendo el continente en su conjunto y occidente en general, del cual surge el modelo de revolución molecular disipada. Revolución molecular, como ustedes creo ya saben, es un concepto y un libro que acuñó Félix Guattari, uno de los filósofos de esta escuela francesa de pensamiento post-marxista, post-moderna, que dice básicamente que los nuevos modelos de revolución a nivel del occidente se van a dar de manera molecular, esto es a nivel de movimientos horizontales y personas, sin que haya un líder definido, una cabeza visible, un Che Guevara, un Mao Zedong, un Fidel Castro, que lidere, ni un partido político particular que lidere. Y bueno, en Chile, el 18 de octubre del 2019, como ustedes creo recordarán, se inició en la mañana una protesta estudiantil de los estudiantes secundarios que fueron a las estaciones de metro a saltarse los torniquetes, en una acción típica de los movimientos situacionistas, donde hay un libro incluso con esa misma portada, porque esto es de manual. Luego entraron los universitarios, que empezaron a resistir la acción de la policía que iba a despejar las estaciones de metro, finalmente bajaron a los andenes, se sentaron a los andenes, se cortó todo el tránsito de la red de metro, a las 3 de la tarde teníamos la ciudad con protesta en varios puntos, a las 6 de la tarde había 70 estaciones del metro que habían sido atacadas, 20 de ellas incendiadas por completo, más de 5 a 10 carros del metro completamente incendiados, y en la noche la postal de Santiago ese día era la torre de Enel, gigantesca, en pleno centro de Santiago, ardiendo hasta arriba. En tres meses, en tres meses de este modelo que, como dijo, no citando a mí, citando a un, me dijeron que no era un yerno, pero era un pariente de él, a un asesor, el presidente Uribe tuitea, cuidado con la revolución molecular, que escala copa y satura acá en Colombia, anticipando lo que ya habíamos venido a contarles, que iba a ocurrir, porque estuve acá el 2021, 22, tres semanas, contando de esto mismo, y diciéndoles que, según yo miré los índices, particularmente en Bogotá, presentes a nivel de comunicación horizontal, estos son los rayados callejeros, ustedes estaban a puertas de vivir un fenómeno muy similar al chileno, y no alcanzaron a pasar cuatro meses y estaban con los ataques a los CAI, con la quema de las estaciones del Transmilenio, con los grupos que tomaban lugares particulares, actuaban, se disipaban, etc. Después pasó, claro, entre medio incluso, lo de Paraguay, exactamente el mismo modelo, a propósito, en este caso, de la vacuna, salieron, marcharon, atacaron, quemaron el edificio del Partido Colorado Histórico en pleno centro de la ciudad, y se disiparon. Perú tuvo otra dinámica, algo hubo de esto, pero está en otro proceso, no es el mismo modelo. Bolivia había tenido algo similar a propósito de, primero la salida de Evo, y después el retorno. Y en general, el continente hoy día, si usted mira el mapa, está en rojo, y el único país que está en azul es Paraguay, donde acaba de ganar el presidente Santiago Peña, con una campaña en contra de orquestada de Estados Unidos, con un embajador homosexual que tiene a su pareja viendo en la embajada, y en un país católico, conservador, quizá uno de los más conservadores del continente, con una alianza entre el presidente que estaba en ejercicio, junto con la izquierda, para que no ganara el Partido Colorado, y aún así, la no Santiago Peña, por amplio margen. Y ahora están diciendo incluso que son ilegales las elecciones, etc., pero ya ganó. Siendo así la situación, por supuesto que si uno mira el panorama y lo proyecta, y pensando un poco lo que he escuchado en las conversaciones acá, ustedes tienen un derrotero institucional complejo, porque viene una serie de cargos institucionales formales que Petro va a poder designar, elegir y manejar. Así que la situación, por cierto, institucional no es cómoda ni grata. Pero les quiero decir qué nos pasa a nosotros. Bueno, a nosotros el presidente Piñera, que traicionó por completo a todo el sector que lo llevó a ser presidente de la República, terminó entregando una reforma constitucional, una modificación constitucional que terminó en un proceso constituyente, donde en la primera instancia la izquierda radical arrasó, de ciento cincuenta y tantos consejeros tenían mayoría absoluta para hacer lo que quisieran, la derecha era absolutamente irrelevante, hicieron una constitución que básicamente era refundar Chile, desconocer toda su historia, desconocer todas sus tradiciones, desconocer absolutamente todo lo que en 500 años y más se había venido construyendo más al sur. Y ganaron ampliamente en ese primer plebiscito de entrada y ustedes escuchan la cifra, 80-20 más o menos, pues un poquito menos. Y claro, parecía que este país nuestro iba encaminado más o menos donde están ustedes, o el continente. Pero, el 4 de septiembre del año pasado, se votó esta nueva constitución, el pueblo chileno la llamó el mamarracho, así se llama comúnmente hoy día esa constitución, el mamarracho, y la votó y la rechazó por un 62%, 63% casi. La diferencia es que en el plebiscito de entrada participó la mitad del padrón, era con voto voluntario. Por lo cual, si uno mira la cifra, ese 80-20 en realidad era un 40-10. Lo estoy súper simplificando. En el caso del plebiscito del 4 de septiembre pasado, participó la mayor parte del padrón, 85%, así que ese 63% sí era muy importante. Triplicaba, si se quiere, la votación de la prueba de la primera instancia. Y ahora, tres domingos atrás, porque no contentos con haberle dado la posibilidad al gobierno de Piñera, a la izquierda, de cambiarnos la constitución, el 5 de septiembre, el día siguiente que se vota rechazo al mamarracho, la misma derecha de Piñera sale a ofrecer un nuevo proceso constituyente y nos meten en un nuevo proceso una vez más. Esto es un acuerdo absolutamente espurio, inconstitucional, ilegal y legítimo, tomado entre ocho personas, representantes de los partidos políticos, que van a hacer una cocina, definen unos bordes, que ya les cuento muy rápido, y nos meten en un nuevo proceso. Saltándose el artículo quinto, el artículo séptimo de la constitución, séptimo dice que ninguna persona, magistratura puede arrogarse facultades que la constitución no le entrega, en términos específicos, bueno, esos ocho conspiradores que estaban ahí generando este nuevo proceso, nadie lo eligió, nadie lo designó, no tenían autoridad. Por eso digo, un proceso inconstitucional, ilegítimo, ilegal, espurio, completamente. Pero estamos en eso. Y no ponen lo más importante, porque para que este nuevo proceso hubiese sido legítimo, tendría que haber habido otro plebiscito de entrada preguntándonos al soberano si queríamos no cambiar la constitución. No se hizo, se lo saltaron. Dijeron, no, pero si ya lo votamos anteriormente. Bueno, ese anterior ya lo habíamos rechazado el cuarto de septiembre. Así que estamos acá. ¿Qué pasó hace tres domingos? Que se elegía de tres organismos que se absolutamente inédito en la historia constitucional del país. Tres organismos. Una comisión experta designada por los partidos políticos con representación parlamentaria, un comité técnico de admisibilidad que lo que vigila es que no se salgan de los bordes del acuerdo ya previsto, y finalmente un consejo, es decir, un soviet, constituyente, que solo tiene por función discutir y aprobar lo que le entregue el comité experto. Así de cerrado el candado. Pues bien, en la elección, la derecha en su conjunto, digamos, la derecha piñerista que hoy día es centroizquierda, lo voy a decir al tiro, pero no importa, la derecha piñerista, pero particularmente el Partido Republicano vuelve a obtener entre ambos más de un 63% de los votos con padrón completo. Esto es con voto obligatorio. De eso, por supuesto, Republicano se lleva la mayor parte, elige 23 consejeros de los 50 previstos, Chile vamos, que ahora le decimos Chile, fuimos en Chile, el sector de Piñera obtiene 11 y el gobierno, Partido Comunista y Frente Amplio en particular, con una notoria ganancia del Frente Amplio, 16, y un consejero por supernumerario, como se define, de comillas pueblo originario, que además es ex miembro de una guerrilla del Frente Amplio Rodríguez y además miembro de la CAM, los grupos terroristas que operan en la Araucanía. Nada menos. Pero Republicano se enfrenta entonces a un dilema. Republicano no fue al acuerdo que originó este proceso nuevo. No participó, lo denunció, por lo que ya dije, ilegítimo, espurio, ilegal, institucional. No obstante, como es un partido político con representación parlamentaria, tenía que presentarse a la elección y saca la mayoría. Y está hoy día Republicano en un zapato chino, así lo definido en términos conceptuales. De estos zapatos de las chinitas que tenían que meter el pie doblado y ajustado. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la mayor responsabilidad, porque son la mayoría dentro del consejo, porque tienen capacidad de veto absolutamente, no les dan los números para poder hacer cualquier cosa, tendría que sumarse la gente de Chile fuimos, pero no lo van a hacer. La idea es que van a preferir negociar con el gobierno. Y por otra parte, ellos hicieron campaña en función de denunciar, porque si ustedes tienen a Petro, les quiero contar que nosotros tenemos a Boric. Así que no sé si en esa comparación ustedes ganan, yo creo que ustedes ganan. Digo con esto que el nuestro es peor que el de ustedes, porque el nuestro es más estúpido que el de ustedes, es más inepto que el de ustedes, sabe menos que el de ustedes. Ahora, el problema de ustedes es que el de ustedes es más serio. ¿Se entiende, no? Claro, claro. El otro, el otro es un revolucionario profesional de pacotilla. Este es un revolucionario profesional de verdad. Ahí está la diferencia. Ahora, que los dos son ineptos y no gobiernan, bueno, ese es otro problema. Cierro. Resulta entonces que el republicano se enfrenta al dilema de tener que decir a la gente que votó por ellos, esto es en diciembre próximo, que si redactan una constitución más o menos de acuerdo a los bordes con alguna trampita como que el título dice tal cosa pero la bajada dice otra, sabe que esta constitución sí es buena y nos sirve vote por ella. Y resulta que yo no les di un dato que cuál fue la segunda fuerza más votada de la elección de tres domingos atrás no fue en los republicanos ni los partidos comunistas fue el voto nulo dos millones y algo de votos si le sumas las abstenciones y los blancos llegas a cinco millones de votos esos cinco millones de votos en un padrón electoral de trece dan vuelta a cualquier cosa vuelta a cualquier cosa y esa gente o que no fue a votar o que anuló etcétera está en contra del proceso luego republicanos llega a decir en diciembre y esto está en veremos no estoy afirmándolo que vamos a tener que votar a favor de este nuevo mamarracho y se cae republicanos su base electoral completa CAS no va a salir presidente se los doy firmado y terminan entonces con una victoria pírrica si llama a votar rechazo por supuesto que ustedes van a escuchar gritos destemplados aquí mismo de Petro y todos los demás de que cómo se le ocurre rechazar este nuevo proceso y qué sé yo bla 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 pero CAS va a terminar siendo presidente ese es el dilema en que está republicano hoy día tienen la mayor autoridad luego tienen la mayor responsabilidad de lo que venga qué dice esto y cómo pasó que en Chile que veníamos ahora están hablando del péndulo no sé si lo han escuchado hablar Bachelet 1 Piñera 1 Bachelet 2 Piñera 2 Boric CAS ¿me explican? es que es falso ¿por qué? porque si usted mira todas las elecciones de 10 años hacia acá son todas con padrón voluntario voto voluntario nos estaba expresando permanentemente más del 50% o el promedio del 50% del padrón electoral del país bastó que en las últimas dos elecciones tuviéramos voto obligatorio y se pronunció la gente que había estado en silencio por obligación o por multa no importa pero tuvieron que ir a votar y el resumen de eso es este y este es el dato duro que la de la izquierda en Chile no supera nunca y nunca históricamente ha superado el 36% del padrón nunca ese es su techo ahí topa con 36% eres minoría y vas a seguir siendo siempre minoría y la derecha la izquierda perdón en Chile hoy día literalmente está muerta Boric no está gobernando ninguna de sus reformas ha sido aprobada tiene un congreso en contra tiene este consejo completamente en manos de republicanos y cualquier cosa que proponga de aquí en adelante va a ser simplemente a nivel mediático nada más no tiene capacidad de gobierno dicho esto eh que nos espera bueno hacer una fuertísima campaña para que el mamarracho 2.0 este nuevo sea rechazado lograr que la gente de CAS entienda que si llegan a llamar a votar a prueba o a favor se muere el partido es ponerse una soca al cuello y tirar tirarse suicidarse y finalmente reforzar la candidatura de José Antonio CAS con la probabilidad también se lo anticipo de que tengamos el fenómeno Marine Le Pen en Chile recordarán Marine Le Pen en Francia que cada vez que se presenta tanto la izquierda como la derecha unida van todas contra ella entonces en Chile en una de esas todos contra CAS y tengamos a la gente del Partido Comunista a la gente del Frente Amplio del Gobierno y a la gente de Piñera todos juntos contra CAS se puede dar entonces no es que esté asegurado que CAS gane lo que ocurre es que electoralmente en esta contienda particular de los consejeros saca una muy fuerte votación es mucho de ahí por rechazo al Gobierno claramente pero nos faltan dos años para la presidencial como ustedes vamos a tener el próximo año las elecciones de concejales y alcaldes que son la base electoral y que la gente no mira porque las considera elecciones de menor importancia pero son tremendamente importantes ahí sí en Chile la izquierda en general controla el 64% de todos los consejos municipales del país son mayoría y a nivel de alcalde anda por cincuenta y tantos por ciento también son mayoría y eso le otorga posibilidad de trabajo local basal ahí se mueven los comillas territorios como ellos denominan de ahí sacan la gente para las movilizaciones ahí está el ingreso de recursos directo a los activistas entonces no hay que mirar a huevo las elecciones municipales son tremendamente importantes y de hecho uno debiera estar mirando siempre la municipal en Chile cada vez que un sector o el otro gana municipal el presidente es ese de ese sector entonces ojo con la elección que viene que viene encima con ustedes ahora porque esa elección es crítica absolutamente ahí está la base de movilización de la ciudadanía y en dos años más estaremos viendo si no se equivocó si republicano lo hizo bien si hizo o intentó hacer la mejor constitución posible pero con un marco que no permite una buena constitución que se rechazó el 4 de septiembre del año pasado primer artículo de la nueva constitución Chile es un estado social y democrático de derecho lo mismo que Venezuela lo mismo que Bolivia lo mismo que Ecuador lo mismo que Cuba pero los cubanos son más honestos y dice estado socialista de derecho bueno se rechazó que dice el nuevo texto ahora primera cosa acordada Chile es un estado social y democrático de derecho si ya lo rechazamos el 4 de septiembre porque lo ponen de nuevo bueno hay que rechazarlo de ahí para abajo está todo mal no hay forma de que este mamarracho salga bueno en el caso de ustedes el paralelo que yo hago es el siguiente mientras ustedes no tengan una fuerza política como republicanos una verdadera derecha no una derecha que concede categorías ideológicas a la izquierda no una derecha que en un municipio gobernado por esa derecha pone una bandera LGTBQ al lado de la bandera nacional no una derecha que concede y cede todo lo que la izquierda quiere porque está siguiendo la agenda de ellos no su propia agenda mientras no tengan esa derecha en Colombia Colombia no tiene salida Colombia lo que va a hacer es proyectar y prolongar la agonía porque a un proceso revolucionario no se le opone una oposición se le opone un contraproceso una contrarrevolución y si no tienen una estructura partidaria que lidere y guíe la contrarrevolución no hay salida no hay salida solo hay proyectar la agonía y la derecha económica habitualmente cede y concede y concede para mantener una cuota de poder pero le regala su hijo a la izquierda y los chicos de derecha están siendo formados por la izquierda ¿cuál es el futuro de eso? bueno que la elite del país es de izquierda pues una generación o la siguiente y eso no es reversible tan rápido porque fueron adoctrinados de chico hasta la universidad y la universidad se radicalizaron ¿cómo lo revierten? no lo revierten con una elección las elecciones son resultados de proceso no determinan proceso político si usted no hace el trabajo de contraproceso antes no espere que en la elección le vaya bien tiene que trabajarlo antes pues ese es el resultado de lo que se hizo así que la invitación a ustedes es básicamente mirar el proceso chileno porque nosotros hemos tenido la desgracia y la suerte al menos entre oportunidades históricas de derrotar a gobiernos marxistas en el poder el primero en 1932 la república socialista nacional de Manuel de Ukebro que duró una semana luego 70-73 el gobierno marxista de Salvador Allende dictadura derrotado militarmente error del régimen militar derrotarlos militarmente pero no políticamente y finalmente en este proceso de ahora con un gobierno con el partido comunista gobernando tercera tercera derrota esta vez política los militares en Chile han tomado palco las policías han hecho su trabajo pero los militares han tomado palco no van a intervenir en la sociedad civil y partidos políticos como republicanos y ahora se suma un partido que me honra haber convocado hace justamente el 5 de septiembre pasado y ser el fundador que el partido vanguardia patriota se acaba de formar esta semana así que ya estamos en el proceso de ser partido político formal pues bien es ese movimiento político de la sociedad civil el que derrota estos procesos revolucionarios porque usted los puede derrotar militarmente pero la salida militar es de corto plazo si usted no hace el trabajo de guerra ideológica de guerra cultural y los derrota en el plano de la idea y de formar a las nuevas generaciones usted está perdido así que simplemente transmitirle que hay esperanza pero que hay que trabajar y para eso el llamado fundamental fundamental es busquen el o la candidato a presidente detrás de la cual todos se van a alinear construyan una plataforma de un partido político verdaderamente de derecha y dejen de negociar y seguir la agenda de izquierda muchísimas gracias bueno en este momento están recogiendo las preguntas del público por favor me las haces llegar si una sillita por favor me colaboran con una sillita gracias me trae yendo mientras tanto si quieres por favor doctor alexis la primera ¿cómo iniciamos la contrarrevolución sin armas somos débiles una cosa que es indefectible es que todo proceso revolucionario en toda la historia siempre trae de la mano un proceso contrarrevolucionario no hay que iniciar nada ya se inició viene de la mano porque hay gente que tiene mayor percepción de amenaza y que se da cuenta muy rápido de lo que va a ocurrir a nivel del país y a nivel de la propia familia si se quiere en todos los niveles por esto que está desarrollándose entonces no es que tengan que iniciarlo esto como es un problema a nivel de occidente como Luis ya señaló que es mayor ya la contrarrevolución ya existe lo que pasa es que hay que implementarla que ese es el trabajo implementarla significa conectar los puntos aislados la gente que está trabajando sola en distintos lugares y se siente sola además integrarla hacer una red de trabajo acumulación de fuerza esto que están haciendo acá lo que se hizo en Cali los foros que vengan esto de acumular fuerza hay gente que está entendiendo y luego de acumulación de fuerza generación de poder poder es capacidad de coaccionar ¿a quién se coacciona? al Estado pues si el Estado es el que está dejando cumplir la función en Chile mataron tres policías el mes pasado uno por semana y hubo marcha y manifestación en todo el país de rechazo y repudio eso inmediatamente obligó al gobierno de Borica a modificar la agenda y aprobar leyes en defensa de los policías de los carabineros eso pasó en un mes ¿a ustedes cuántos policías le están matando al mes? por eso por eso entonces la respuesta es que no se pueden saltar los pasos hay gente que está todavía en etapa de mirar esto y decir no pero si no puede ser tan malo no toma percepción de amenaza no tiene percepción de amenaza hay otra gente que ya tomó percepción de amenaza está en resistencia manda twitter está enojada habla en grupos de whatsapp resistencia pasiva hay gente que pasó un paso más adelante que está en resistencia activa y hay gente que ya está en defensa y esto es parte de la defensa esto ya es parte de la defensa bueno tienen que hacer que la gran masa de población que no toma conciencia no tiene percepción de amenaza pasa a resistencia pasiva al principio y luego activa y luego se suma a la defensa ese es el trabajo muchísimas gracias ¿cómo define usted los 10 principios y valores judeocristianos de derecha? es más incluso y aquí una invitación es más incluso occidente la tradición occidental es muchísimo mayor incluso que el propio cristianismo que es la expresión de la civilización occidental vigente porque su origen se puede rastrear hasta paleolítico 40.000 años atrás y está presente transversalmente en todas las civilizaciones en las grandes civilizaciones matrices que nos antecedieron Egipto Grecia Roma la propia civilización y cultura judía todo ello es occidente y todo el periodo medieval que acentó toda esta tradición en una escala de valores conjunta que España termina proyectando al mundo de la cual somos herederos entonces no se agota y esto es lo que quiero plantear solo en cristianismo es muchísimo más amplia muchísimo más profunda y muchísimo más rica el cristianismo es nuestra herencia cultural fundamental en esta etapa y probablemente en su desarrollo en el futuro también lo va a ser esa es la respuesta ¿los grupos cívicos unidos deben constituirse como partido político? si logran acumular a ver es que voy a poner el orden de presidencia lo primero que el primer trabajo real que hay que hacer es formar una vanguardia ideológica contra revolucionaria esto es formar gente politológicamente políticamente con conocimiento y con noción de vanguardia en la mente pensar Colombia a 100 años más no pensar en la próxima elección pensar cómo van a estar viviendo sus tataranietos en 100 años si ustedes no hacen nada o si lo hacen esas vanguardias tienen que ser ojalá de mucha gente joven porque todos los que estamos en la sala hacia la mirada no más estamos peleando el descuento aquí el problema no somos nosotros son nuestros hijos y nuestros nietos bueno a ellos hay que entregarles la aposta y la herramienta con esa vanguardia tú puedes acumular la suficiente fuerza y generar poder para constituir esta orgánica que les estoy planteando pero si no tienen esa guía ese proyecto histórico que le van a proponer al país bueno no tienen sentido y no tienen destino lo que la gente quiere entender y saber es a dónde vamos para ir para allá eso es lo primero que hay que responder y ese es el trabajo fundamental bueno muchísimas gracias doctor muchas gracias gracias gracias